Música Hemos llegado a la playa Mangle Halto, que es una playa que queda en un extremo de la isla. Para llegar acá lo ideal es alquilar un vehículo. Solamente está a 15 minutos del centro de Orange State, centro de Aruba, la capital. Cuando usted llegue aquí se va a encontrar con aguas color turquesa, con un degradé de colores en el mar, lo que caracteriza a las aguas y las playas de este lugar. Mangle Halto es una playa escondida entre los manglares, por eso se llama Mangle Halto, que significa, se traduce a manglar alto. Básicamente de la carretera cuando uno pasa en coche no puede ver la playa. Está súper escondida dentro de los manglares. Por lo que se ve es una playa muy baja, tiene una altura ideal para que gente que no quiere nadar o que no quiere estar en las posibilidades. Y el degradé de los colores me tiene impactado. Es un buen lugar para venir a conocer aquí en Aruba. No es una playa tan comercial como las otras y está al lado de estos manglares, que realmente le dan mucha vida y mucha naturaleza, desde todo porque los manglares son cunas, son nursery de muchas especies de peces en el mar. Para caretear es un lugar perfecto para hacerlo de la playa misma. Entonces, si no tienes excursiones de caretear acá en Aruba, puedes llegar acá con tu propio equipo, salir a cinco minutos, ves diferentes tipos de corales y peces, todo en mucha abundancia. Esta es otra playa que se puede visitar cuando venga acá, a Aruba, aquí en Viajando a la Carta. Muy recomendado. Viajando a la Carta.